En el marco del nuevo modelo de servicio de policía, durante labores de patrullajes, registro y control en la transversal 25 del barrio Los Fundadores de Valledupar, se recibe una información de la Central de Comunicaciones sobre el hurto de una motocicleta marca Boxer. De inmediato, se activa el plan candado con el objetivo de la ubicación de los responsables de este hecho delictivo. En la transversal 23 con 18E del mismo barrio, se detecta una caravana de motocicletas, entre las cuales se encontraba una con las características descritas en el reporte de la Central. Al percatarse de la presencia policial, los motociclistas emprenden la huida, pero la patrulla mantiene la visión sobre una motocicleta conducida por una mujer, a quien se le ordena parar en varias ocasiones, haciendo caso omiso continúa con su trayecto hasta ser finalmente interceptada en la transversal 24 con diagonal 18, también en el barrio Los Fundadores. La ciudadana fue identificada como Luisa Fernanda Palencia, de 19 años, a quien se le solicita información sobre la procedencia de la motocicleta, sin entregar documentación. Por lo anterior, se procedió a trasladarla al CAI de Policía Sabanas del Valle y verificar si efectivamente se trataba de la moto reportada como robada. En el CAI, dos ciudadanos se presentaron y confirmaron que Luisa Fernanda, minutos antes, en compañía de varios individuos, los había intimidado con un arma cortopunzante y despojado de sus pertenencias. Además, los afectados aportaron los detalles correspondientes a la motocicleta hurtada, lo que permitió a las autoridades establecer la conexión del vehículo con el robo. Como resultado de estos hechos, se procedió a notificar a Luisa sobre su captura por el delito de hurto, materializando los derechos que le asisten como persona detenida. Posteriormente, fue trasladada a las instalaciones de la unidad de reacción inmediata, donde se continuarán las investigaciones pertinentes. PINDETER y el Ministerio de Tecnologías en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde 25 megas de internet a cero pesos por ocho meses y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. DIGITEL, comunicación sin límites, siempre contigo. Siempre contigo.